Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Estamos disfrutando de las vacaciones, pero no por eso no vamos a dejar de informar. Entonces, de manera oficial, el día de hoy hace unas horas, Musicam acaba de publicar las listas del resultado del proceso de admisión. ¿Qué significa esto? La lista solamente te va a mostrar el lugar donde te encuentras ordenado, según el puntaje que tú tienes, quien está por arriba y por debajo de ti, y además puedes ver cuántos participaron en tu estado, según el nivel que van a participar. Recuerden esto, el encontrarse en la lista no significa que les van a dar plaza. Pueden tomar plaza definitiva o plaza temporal, pero todo va a depender de cuántas vacantes existan en su estado. Es responsabilidad de su estado informarles cuántas vacantes existen. Dentro de los próximos dos días, los van a invitar al evento público. ¿Qué tienen que hacer? Revisar su correo electrónico. Ahí va a llegar la invitación, ya sea de manera virtual o presencial, aunque se supone que tiene que ser presencial. Eso dijo Musicam. Bien, ¿cómo checamos la lista? Aquí va el paso a paso de lo que se tiene que hacer. Entramos a la página de Musicam. En la parte de arriba te vas a ir donde dice transparencia. Hay que colocarlo dos veces. Y en la segunda ya después aparece donde dice consulta pública de resultados. Cuando le des clic aquí, tienes que darle en este. Consulta pública de resultados, pero tiene que ser la lista ordenada. No en el de arriba, tiene que ser el de abajo. Consulta pública de resultados. Te van a aparecer las diferentes listas. Vete a la que dice admisión en educación básica. Forzosamente. Admisión en educación básica. Coloca la entidad y el tipo de valoración. Solamente estos dos datos. Porque si colocas aquí el folio, si tú colocas el folio, te va a aparecer obviamente tu folio y tu lugar. Pero no te va a dejar ver toda la lista. Si tú nada más colocas estos dos, te aparece toda la lista y ya nada más buscas dónde está tu folio y tu puntaje. Y listo. Te tiene que aparecer más o menos así la lista ordenada de resultados. Este es de la Ciudad de México, si te das cuenta, de preescolar. Y recuerden que si dos personas tienen el mismo puntaje, se le da la prioridad al normalista. Si llegan a encontrar puntajes similares, el número uno tiene que ser el normalista y el número dos el de una escuela público-privada. Hay un criterio de desempate que se maneja, pero bueno, ya lo explicaré a detalle en un próximo video. Así que esta es la información a detalle. Espero les haya ido excelente. Díganme ustedes aquí abajo cómo les fue. Platíquenme cómo está su resultado. Y aquellos que compraron el Super Combo, platiquen. ¿Les sirvió el Super Combo? ¿Lo utilizaron de la mejor manera? ¿O de plano sintieron que era demasiada información? Déjenme sus comentarios. Y nos vemos regresando de vacaciones para hablar del evento público. Cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias por ver el video.